La reforma del año 2010 lo que viene a determinar es la responsabilidad por primera vez en España de la empresa, no ya de la persona que trabaja para la empresa. De manera que podemos decir de forma resumida que lo que ha traído la reforma es una traslación de la responsabilidad que podía achacarse a los administradores o en algún caso al personal o a los directivos a partir del artículo 31, que lo establecía así, llevarlo a la persona jurídica como tal, la empresa, la que responda por las actuaciones delictivas de personas que trabajan para ella, siempre y cuando no se hayan instaurado los mecanismos adecuados para prevenir ese tipo de conductas. Hay conductas que hasta ahora podían achacarse a los administradores que a partir de ahora sería posible achacar a las empresas. Yo he estado haciendo una búsqueda, he encontrado únicamente cuatro sentencias en las que se ha aplicado desde la reforma del 2010 hasta ahora este artículo. Una muy conocida es que está imputado el FC Barcelona por la actuación de sus directivos por fraude fiscal a la hora de fichar un jugador. Todos sabemos de quién hablamos y en este caso está imputado el FC Barcelona por primera vez y no sus directivos en este asunto.